Buenas, primeramente un cordial saludo a todos ustedes que nos están viendo. Mi nombre es Carlos Salazar, soy estudiante del Centro Universitario de Atenas en la carrera de Administración de Empresas con énfasis en Dirección de Empresas. Como miembro del estudiantado, representante de los mismos, nuestro labor hoy es presentarles un poco sobre los diferentes servicios que brinda la UNED, así como iniciativas de la misma para la proyección de esta en la comunidad. Como pueden ver, en esta oficina se lleva a cabo toda la taramitología asociada a los diferentes servicios que brinda la UNED en los distintos centros universitarios. Como parte de las iniciativas del Centro Universitario, se pueden mencionar proyectos como la participación en las actividades de la comunidad, divulgación, así también como capacitaciones. Además, en el laboratorio de cómputo se llevan a cabo cursos de ofimática, los cuales son llevados a cabo por un estudiante de la UNED. Actualmente, estamos recopilando información sobre la historia del Cantón y fotografías antiguas para exhibir a la población. También se trabaja mucho con diferentes instituciones del Cantón, gracias a las alianzas creadas, lo que ha permitido que nosotros, los estudiantes becados, desarrollemos destrezas que beneficien la consolidación del Centro Universitario del Cantón. y nuestra labor de becados. Finalmente, a pesar de las limitaciones que se encuentran en el Centro Universitario, como es la infraestructura, nosotros, como estudiantes, llevamos a cabo todas nuestras actividades y responsabilidades para el beneficio propio de la comunidad y de la institución. Bueno, muchas gracias. Este fue un breve resumen de las diferentes actividades que van a cabo en el Centro Universitario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.